En vísperas de la llegada europea, existían en América dos zonas principales de civilización, la de América Central y la de la costa occidental de América del Sur. En Mesoamérica convivían el pueblo maya, en pleno declive, visible en la reducción de su territorio, y el azteca, pueblo guerrero en etapa de expansión. En América del Sur, el imperio inca había conseguido en menos de un siglo ampliar su dominio a una extensa área, tras la conquista de diversos pueblos. Tres de sus soberanos, Pachacuti, Tupac y Huayna Capac, lideraron las conquistas y promovieron la creación de una red de caminos que favoreciera la comunicación y el comercio.